Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Randy Ramírez y hoy vamos a traer una nueva video reacción a la canción de El Alfa, el jefe que lleva por nombre la mamá de la mamá Tiene como integrantes a Cherry, Scott, CJ y como ustedes pueden saber a El Alfa, el jefe Señores, si ustedes escuchan mucha bulla aquí es porque estamos grabando de día y ustedes saben que los residenciales van entrando vehículos y saliendo Pero mi gente, gracias por el apoyo que me dieron en mi antiguo video, por lo menos llegamos a 100 views que para mi es mucho como estoy iniciando Pero ya tenemos 51 suscriptores en el canal, así que vamos a darle con la video reacción, espero que les guste y si hago mucho corte en el video es porque ustedes saben que el copyright y la música son buenos amigos Así que vamos a darle play mi gente a la canción de El Alfa, el jefe, la mamá de la mamá Ok, aquí podemos ver a una señora y lleva por nombre la mamá de la mamá Este director fue Rodrigo Phil, muy duro del director Rodrigo Phil Hemos visto varios trabajos de Rodrigo y hay que darle la para por los colores y la armonía que usa Aquí podemos escuchar la voz de El Alfa como el 2009 que esa voz era super fina Pero en verdad trae un poquito de recuerdo Ok, ok, utilizaron la abuela como si fuera la mamá del video Y utilizaron como un cromas como para dividir la abuela por sesiones Muy, muy, muy duro Rodrigo, muy duro Uhhh Señores, que es lo que está haciendo Chéries con con la lengua afuera de la ventana O sea Que es lo que está haciendo Chéries comiendo tantas mujeres bellas ahí atrás O sea, díganme Uhhh Podemos ver, creo que ese fue Carlos Montesquieu Si señores, Carlos Montesquieu estaba en el video Y miren, ahí utilizaron el mismo cromas Y a la abuelita, por ejemplo, aquí utilizaba el vestido negro Y aquí utiliza como otro color del vestido Muy, muy duro, muy duro esa escena Uff Señores, ustedes saben que si lo estoy parando mucho es por el copyright Ajá, ajá Ok, ok, ok Ey, esa escena está muy dura Miren como utilizaron como espejos Para dividir como el alfa en diferentes direcciones Uff Ey, señores El alfa está en un nivel que Lleno de prenda Y el flow que está utilizando está en otro nivel Señores, hay que dársela El dominicano que representa Atento a Cotorra Me la llevo para donde quiera Eso es Cotorra, por ejemplo Es Dalabia aquí en República Dominicana Para los que me siguen y no son de este país Pero vamos a seguir con la video de reacción Ahí podemos ver a Carlos Montequio Y están utilizando el mismo croma Yo creo que son diferentes Pero está muy duro, está muy duro Tu eres la mujer que mamamao y nunca me ha pegado los dientes Ey, eso es un código Que hay que dársela Hay que dársela Ese coro de la canción está muy pegajoso La mamá de la mamá de la mamá de la mamá Ese coro está muy duro O sea, ese coro para la mujer Es un coro que las mujeres lo van a bailar Pero mi gente, bien de video Y bien de modelo Bien de mujer y bien de video Ya, qué mejor combinación es Mamá Juana Mamá Juana Mamá Juana Mamá Dora Cata de lo cheque Es abusadora El Alfa, señores Está sacando canciones ahora Toda la semana Estaba que decir Que el Alfa se está quedando por la calle Lamentablemente Pero El tipo la está aplicando Como él sabe aplicarla Ok, ok, ok Vamos con la parte de CJ Miren a CJ Forrado en prenda Con un flow americano Americano Ajá Upti Upti Ya, es un movie Ya, es un movie Ya, es un movie Señores, ustedes saben Que el inglés aquí no está bueno Pero le estamos dando Le estamos dando un ching ahí Para ayudar Un ching, ching Uff A la gente Los que saben inglés Por favor Comenten ahí abajo Y traduzcan lo que está diciendo CJ Pero estamos haciendo la video reacción Ustedes saben Dale, mami Si será I Si want a party Dale, mami Si será I Si want a party Ok Y ella me dice Ay, papi Ay, papi Ay, papi Está picante CJ Aquí en esta video reacción Ey, ese baile Señores Miren como CJ Ey, ese baile Full, full Duro O sea Es como ahí Puuu Eso creo que Es poke smoke Pero como quiera Señores CJ la está aplicando La está aplicando Y se oye Bien, bien duro Arriba del dembow Ajá Ajá Uff Diablo Mami Qué culazo Señores CJ hablando español En un dembow Ey, señores Eso 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 Está increíble Entonces miren el video aquí Por ejemplo Qué culazo Está enseñando el culo De la modelo Y él está haciendo referencia A eso Aquí vamos con el Cherry El Cherry Es con Ya Miren al Cherry Ey, señores Yo creo que el Cherry Se va mundial Con esta canción Porque yo creo que La canción es del Cherry Es con Y los invitados En esta canción Son el Alfa El Jefe Y CJ Pero mi gente El Alfa CJ Y Cherry Es con Eso da Boom Por donde tú Quieras que lo veas Señor Aquí Ustedes pueden ver La felicidad Que tenía el Cherry Imagínense Venir de abajo Porque el Cherry Tiene varios Varios años Forzando Feo Feo Según los videos Que yo he visto En las redes Pero ahora Teniendo al Alfa A CJ Que señores Cualquiera Está así De feliz Con el Cherry Míralo ahí Está forrado En prenda Ajá Estoy solo Y me quedé Sin papá Ok Por eso quiero Que me de una mamá Ahora estoy a la No, 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 no Yo estoy solo Y me quedé Sin papá Por eso yo quiero Que tú me de una mamá Se puede malinterpretar En las dos formas Que tú lo quieras Vele Tampoco es que somos Tan santos Aquí Le quito los panty Y la pongo a vibrar Dale Escucha Está duro Está duro Está duro El verso Que tiró El Cherry Pero el Cherry Se oye Bien, bien Duro Creo que el productor De esta canción Fue Chael Produciendo Pero Está bien, bien Duro El coro del Cherry Como está rimando Eso es un tema Que da paro Por donde quiera Que tú lo veas El Cherry Y por lo que yo le dije Ahorita Señora El Chromas O los espejos Que utilizaron Pueden ver Que hay Diferentes dimensiones Ey Uf Somo Rico Somo Rico Dice el Cherry Es con cualquiera Porque miren al Cherry Porraba en prenda Cualquiera Somos rico Siento nieve En mi cuerpo Señora El Cherry Siempre Salta Con una disparatada Pero el Cherry En verdad Como que transmite Alegría En cada video Que uno lo ve Porque Me dicen Que el Cherry Es así El Cherry Es así El Alfa El jefe Uf Parece que Cherry Es con base El otro Parece que si Parece que el Alfa Como la canción Es el Cherry Yo imagino Que el Cherry Lo tenía que hacer Así que señores Cherry Cierra La canción De la mamá De la mamá Eso es un gran paso Para el Cherry De verdad Es un gran paso Ok Es el coro De la canción Vamos a seguir adelantando Miren así Jay El Alfa Bailando Que ya Está bailando mal Los videos Carlos Montecu Ajá Mamá Juana Mamá Juana Mamá Dora Ajá Ok Está atrás de los cheques Está obsesadora Esa es la canción De El Alfa Con el cual inició Como por ejemplo Se acuerdan de la canción Esa es la misma voz Que usaba El Alfa El Jefe Y como que pega Como le dije ahorita Chael produciendo Un productor muy muy duro De la República Dominicana Igual que Leo Produciendo Entre otros Y podemos ver Que El Alfa Y Chael produciendo Tienen una gran comunicación Porque ya lo vemos En todos los videos Grabando junto Y cooperando Juntos En el estudio Ajá Ay Ay Se la deboca De Jerry Es con el que No se unió Va a pasar Hambre Cuidado Jerry Cuidado 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 Jerry Cuidado Mucha persona Lo puede malinterpretar A mi gente De tu mismo género Ajá Señores Señores Esta fue la video Reacción De la mamá De la mamá Espero que les haya gustado Espero que le den like Se suscriban Por favor Este canal Vamos a seguir subiéndolo Y gracias a ustedes Vamos a esto Haciendo Y gracias a ustedes Vamos a ir haciendo Una pequeña Comunidad Así que Señores Suscríbanse Y denle like Al video Y ustedes saben Gracias a ustedes